En el caso de la ministra Yasmín, que es otro tema, ojalá y la UNAM presente una denuncia y tiene la facultad porque es autónoma, que hagan valer la autonomía, que no estén haciendo politiquería. A ver si no ponen el artículo tercero. Vamos a leerles el artículo. Está pena leerles el artículo. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Pero los esenciales tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Artículo tercero, la autonomía. Entonces, ¿para qué le andan buscando tanto? Si ya hicieron el procedimiento que corresponde, ya llevaron a cabo una investigación y el consejo de la universidad o la instancia que decide, resuelve que existe una irregularidad, un delito y que de acuerdo a la constitución lo que procede es presentar una denuncia, judicializar el caso para que la instancia competente, ya una vez que resuelva, y si dicen hubo plagio y por lo mismo de conformidad con las normas establecidas, se debe de cancelar esta licenciatura. Entonces, sí, la Secretaría de Educación Pública recibe del Ministerio Público la solicitud para cancelar el registro de profesiones. Ese es el procedimiento. ¿Para qué le dan tanta vuelta? Pues que lo digan, que no hay delito. Pero que sale el rector. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! O sea, qué bueno que ya... Pero que dejen de estar haciendo politiquería. Eso no conviene, eso afecta a la universidad, a nuestra alma, a la mater. Eso no ayuda. Está bien que tengan problemas con nosotros. ¿Algunos ahí? Los que pertenecen al Bloque Conservador. ¡Gracias! 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 Gracias.